Música Y- Casi Que buen tatuaje amigo Apera que me gustaba Si pues ya no la a la vieja Da la vieja Voy a sacar otra vez Ya que. A ver la conferia ¡Suscríbete! ¡Fuiste por velocidad! ¡Vean! ¡Puto! ¡Pinche EJ! ¡Wey! ¡No tiene el mar! ¡No tiene! ¡Teguino! ¡Tienes la güera! ¡Tienes la güera! ¡No problem! ¡Suscríbete! ¡Va a echar el colmillo de lumba, güey! ¡Corre, marido! ¡Corre! ¡A la DJ! ¡Todo, todo, todo! ¡A ver qué es lo mismo, ¿eh? ¡Ah, dice verga lo mismo! ¡Vamos a hacer un poco para ti, manito! ¡No!